¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Según yo, nadie me regañó, güey, por haber jugado etapas del futuro. Así que le voy a seguir dando, porque ahí sí soy muy futurista yo. Aún no me da la confianza, güey. Aún no me da la confianza para volver a enfrentarme al perrísimo este puerco. ¿Cómo se llama? Al... Ay, no encontró friscas el culón, güey. Ahorita vengo, voy a ver un anuncio. No me da la confianza para ir contra el pinche Bum Bum, güey, porque la neta está muy mamadísimo. Y yo todavía no tengo mis cosas al 20. Entonces, si ve al desierto arenoso, bebé. Ir a todos sus esclavitos, digo, sus residentes, güey, sus becarios, güey. Gato este god, güey. Gato chingón god, a ver. Imperio de los gatos, zombie 1, capítulo... Sí. Nosotros vamos contra el futuro, banda. Creo que nadie me regañó, güey. Creo que nadie me regañó por estar jugando etapas del futuro. Así que yo le voy a seguir dando. Sencillo. Voy a subir un volumen aquí. Miren, París está bien electrocutado, güey. Como en el spoiler del Spider-Man. Muchas casas Infonavit No hay camino de retorno al infonavit Decía el pinche Spiderman Oigan la música está buena La música está buenarda Oigan creo que exageré Si creo que eso es mucha potencia Güey Nunca me voy a descansar de decirlo Este güey se ve mamalonsísimo Mira Míralo güey Míralo bien Se ve mamalonsísimo Voy a bajarle uno de volumen Creo que no fue tan buena idea Ya estaría No creo que salga algo muy mamado O bueno si porque estamos en el futuro Un hipotálamo No pasa nada contra un hipotálamo Ya nos hemos chingado a otros Sencillamente No tengo Gatos que sean buenos Contra el futuro Estaría padre pero creo que no tengo Míralo güey Míralo como ataca Ay perro Estás mamadísimo Andelí Un chingadazo Y a mi mir Con ese chingadazo Le reinstaló el windows Y la chingada Le volvió a poner el explorer Güey cañón Pinche cañón güey Se tardó tres días Ojo Un tesoro Está bien Hice récord Pero ese no era contrarreloj Me dijeron que la experiencia Que me habían dado en unos Era contrarreloj Sí mira Son contrarreloj Güey Por eso algunos me dieron Como que mucha experiencia Puedo intentar farmear eso Fuera de cámara Como decía el morrito del oxo Ese güey es dios A ver Cómo podría ser Para pasarme esto súper rápido Güey Y que me den el premio Por contrarreloj Mejoramos así Hasta el tres Perfect Vamos con un gato ladrón Quiero hacerlo rápido Quiero hacerlo rápido Para que me den el premio Del dineros El gato dragón Es lo mejor que tengo En ataque individual Creo yo No estoy seguro Pero creo que sí Voy a poner esto Por si sale un rojo Otro ladrón Por si me dan más dinero No mejoro nada Este puerco Le spameo Y tal vez aquí Me lleve el contrarreloj Es lo único que quiero En esta vida yo Mi contrarreloj Vamos así Vamos así El de la sierra También es muy bueno Según yo El gato de las patas Y aquí no debería Hacernos nada el nivel Espero Quiero esa experiencia Del contrarreloj Me lo da 100% 48 mil No, si está bien chingón Hacer esto del contrarreloj Irá 357 mil Catorce Catorce Que son tres Vamos contra Monaco Está bueno esto Está bueno esto Del contrarreloj Güey, si te da dinero Si te vuelves millonario Con tres sencillos pasos ¿Qué prefieres? ¿Un consejo millonario? ¿O que te bese? Así, güey Y tú No, pues el beso ¿No? A ver No, pues tienes que besar A tres vagos Y casarte con uno Para que otros dos Te mantengan Ok, creo que Ay, pendejo Se me cayó el celular Creo que el consejo No iba así A ver, ¿qué hice Para ganar rápido? Oh, sí Dragón Perfect El de la sierra Yo creo Está buenísimo Mira Me la pones bien ¿Cómo decía el doncillo ese? Señor Usted es cholo O buchón Me la pones bien dura Ah, caray Eso es nuevo Creo que aquí El contrarreloj Ya no es tan opcional Creo que aquí Ya está difícil Chale Me salió El cangrejiño Oh, no, banda El ejército De Veracruz Se levanta una vez más Veracruz Se levanta en armas Ayúdame, Dios Señor Me das mira Veracruz Ahí está Ahí está Y rompan eso rápido Que quiero el bono Chínganselo 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 Ahí está Perfecto Me dan el bono ¿No? 100% No, güey Así sí me lo dieron 50 mil Mmm Qué delicioso 418 mil No, si me estoy volviendo rico Vamos contra Italia Aquí también quiero mi bono Mira, güey En la torre de Pixart Arre Se chocó La nave del Buzz Lightyear No, valió madre El Buzz Lightyear guapo Han visto que el Buzz Lightyear Ya entró en el club En el club de los guapos, güey Así con el calamardo guapo Y ¿Qué otros guapos había, güey? No me acuerdo Pero ya entró en el club de los guapos, güey El pinche Buzz Lightyear guapo Es guapísimo Su cara está forjada Por los mismísimos dioses Decía la hermana Estrafea Tutú Tutú Uy La hermana Estrafea, güey Mmm Ya antojaron Re enfermo el vato Mmm A ver, vamos así A ver si me puedo llevar aquí también el contrarreloj Porque Esa experiencia me viene muy bien Para retar al culón del Vato de la luna Tutut Tutut Ah ¿Saben qué podía enseñarles ahorita también, güey? Que ya podía Subir de nivel a la Valkiria, güey O sea, ya podía subirla al 10 Y ya evoluciona, ¿no? Cambia de forma Friscas por 10 Gatomático No No logré el contrarreloj, güey No logré el contrarreloj A ver Vamos a mejorar la Valkiria, güey Vamos a mejorar la Valkiria Para que se vea mamalón A ver ¿Dónde estás, pinche Valkiria? Mírala ¡Ay! Gata Valkiria Auténtica O sea, que el otro era fake Y también ya puedo mejorar mi mega raro, ¿eh? ¡Ay, no! Para este güey no me alcanza Está carísimo Está carísimo de París Bueno, de momento lo dejamos así, ¿no? Ahorita vamos a ver a la Valkiria, güey A ver cómo se ve Tutut Tututut Contrarreloj A ver si este se lo logro, güey Porque ahorita no lo pude Y según yo me lo pasé bien rápido, güey Pero no me dieron el contrarreloj Chale Mira, hay un marciano ahí, güey Está agarrando el palo ¿Cómo? ¿Cómo se ve que te encanta, perro? La chingada Cada día más turbio Oigan, no hay nada saliendo, güey Me estás desafiando, ¿verdad, mamá huevo? ¡Ay! Hipopótamo robot, güey Hipopótamo robot ¿Qué tengo yo bueno para chingar robots? No sé, ¿eh? Vamos así, vamos así Esto ya no es contrarreloj ni de pedo, ¿eh? Esto ya no consigo el contrarreloj ni de pedo Ya me tardé un chingo Quiero ver a mi Valkiria Quiero ver a mi Valkiria A ver si puedo funarme a ese wey rápido Para soltar a mi Valkiria Y verla También quiero ver Andele y lo empujaron al puerco También quiero ver como evoluciona el Mega Rare Pero ese wey está muy caro Mírala Es bellísima Te amo Valkiria yo a usted la amo Han visto ese meme de Letty la Fea Wey me encanta Betty yo a usted la amo Y es un dibujo de Kiko wey Y de ñoño una madre así Ay no Está bien chingón wey Valkiria Me das el contrarreloj please Acelerador Columna Es que si me tardé un chingo wey Pero quería mi contrarreloj Puse este ultimo no Y ya nos vamos después Un ratito Esto tenía Si yo creo que todos Mira hay un ovni En el caballo de Troya Porque el caballo de Troya Está en Turquía Nunca supe de geografía wey Probablemente me vas a decir Wey Turquía está al lado de Troya O una pendejada así Y yo de que 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 no era otro Otra parte del multiverso Yo wey Honestamente Yo creo que las materias Que peor se me dieron Siempre jamás Para siempre Y todo Siempre wey Geografía E historia wey Es lo más Jamás wey Jamás puedo recordar fechas Jamás puedo El pinche mapa del mundo Wey Yo de que pedo Este es el multiverso O algo así wey La geografía y yo Nunca nos llevábamos Ah pero me ponías matemáticas wey Pendejas así Tampoco También se me daba del culo Que se me daba chingón Platicar con el profe wey Ligarme al profe A la profa A su hija Es que cada quien Hay talento Solo falta apoyarlo Arre Ahí va mi Valkyrie wey Eres hermosa pa Es hermosa Ha valido cada maldito segundo No si ya Me caso banda Está bien hermosa Ahí está GG Este si me da el contrarreloj No Me lo pasé en chinga Ahí está Danza del vientre A ver Báilame A ver Báilame Aún no puedo mejorar Al otro wey Verdad Al Contar al mega raro Nueve Chale Oigan esto está muy bueno Para farmear Esto está muy bueno Para farmear Los contrarrelojes Están OP De momento aquí lo dejamos Para grabar dos Ahorita vamos a buscar Etapas de leyenda Ahí nos vemos Bye